¡Muchas! ¡Bienvenidos! Estamos en un nuevo videíto, ya andamos en nuevos horizontes, muchachas. Hoy venimos a verle las tierras. Hoy me van a ver mis tierras, muchachas. Miren, esta flor, esta flor se llama, esta es la huele de noche. ¿Y de día? De día, no. De día no la huele. O al noche. ¡Huela la que es que no se huele! ¡Huela la que es! Yo la puedo golear de día. Dale, golela. Y de noche también. Se llama huele de noche. Porque ahorita no le va a hallar nada. ¿Va que no? No. Zaira, ¿usted conoce esta flor? Sí, en mi casa hay. ¿Vuelala? La quebró, mira. Solo a joderla, amigo. Vaya, le compuse. ¿Va que no huele? No huele. ¿Y cómo es en la noche? Echa un olor, o sea, no le puedo decir el olor que echa. Igual que la otra, que es como moradita. Ajá, pero echa un olor tan rico que sí huele. Aquí, digamos, si tenés de esta, se llena todo el lugar. ¿Cómo le dicen? Sí huele. Bueno, vamos a entrar entonces. Pídanme permiso de esa raya para entrar para adentro. Miren, yo les cuento. Ya tengo un palo de mango, ya tengo palo de jocote. Pobrecita, vení, te voy a enseñar, ¿por qué te vio en la raya? Este cerco es solo para detener las vacas. Este cerco es para detener las vacas. Es que sí. Aquí pasa, mira, aquí está el troncón este. Habla sin saber, mira. Mira, el pedacito tuyo de aquello de la vaca. Mira, pues. Ahí está el poste, mira. Hay recto, es para allá, ve todo. Aquí pasa, ve. Ahí pasa. Hay que ver una trampita de nylon francisco y ahí van a dormir las vacas. Entonces ya tengo árboles frutales. Y aquí hice otro encierro. Aquí hice otro encierro. Y aquí sembré, mira. Limón, ahí está otro limón. Mira, ve, hasta tiene ya, ve, que el palito naranja ya tiene. Hasta se quemó el palito mango, mira. Mira, ya tiene, ve, mira, ve. Ahí está una gran naranjota, ve. Gran naranjota penita. Anda, ve, la del otro lado, ve, que la vas a ver. Esta ni la mira. Qué barbaridad. ¿La comemos? ¿Se la quiere comer, Palfra? No. No la señales, se caen. ¿Se caen si la señales? No, pero esos pásamos. ¿Son creencias? Son creencias. ¿Ya vieron la naranja? Ah, no, ¿sabe qué? Lo que sí se cae. Los pipianes o los ayotes, si usted los enseñala, eso sí se cae. ¿Se va a caer? No se cae, no se cayó. Tiene que ver la hierba buena. No se cae. No se cae, que si es payuco. Yo no soy miedo. Dice que los pipianes se caen cuando los señala uno. No, ve. ¿Cómo se cae? Zaira. Miren. Ahí tenemos un palo de coco, tenemos mango. Casi palo de coco. ¿Cuál palo de coco? ¿Dónde te hay palo de coco? Hasta le quemó el palo de coco. Es el palo de coco. Es que las vacas se metieron aquí. Es tanta agua que le he hecho. Y ese palo es del limón indio. Hablemos cuestión aquí. Esto es los cultivos de Francisco. Pobre cultivito. Pobre cultivito. Qué barbaridad. ¿A dónde vinieron a quedar? ¿Te empates? Les voy a enseñar dónde voy a hacer mi casa. Ahorita voy a empezar a hacer todo el círculo. ¿Qué es vos? Allá lo voy a hacer mi casa. ¿En la espinita? Ajá. En esa parte de ahí. Arriba de los palos. No. Solo atraviesa unos palos ahí. Una maca ponen ahí. No, una champita nadie. ¿Lo dijiste? Sí. Bueno, pero a mí lo que me llama la atención es este cercado tan recto que ha hecho. Es que vos no entendés lo que te dijimos. Aquí dejan que duerman las vacas. Entonces el cerco no se ha tirado como para hacer eso, sino que solo para detenerla. Y es más, era como... Para que no le toquen los palos. Ajá, para que no... Ajá, para que no... Ajá, para que no... Era rodeado. Ajá. De veras, mi también. Estos son... Dicen alguna gente que ha estado licuado, ¿eh? Sí, son medicinales. Pero, pero, ¿para qué sirven vos? ¿Para qué sirven vos? ¿Para qué sirven? Este tiene muchos derivados de lo que sirve. Deriva. Sí. Graf. Rarito. Ajá. Ve. Pero por qué... ¿Sabes qué es el detalle? Pero por qué no se ha bañado. Es que no le acerca a Francisco, ¿sabes? No, no entiendo los olores. Es que eso es el detalle. ¿Cuál es el detalle? De que huele raro. Pues sí, ¿para qué sirve, pues? Vaya, mire. Para... Para los riñones, para el hígado, para los achecos. Es casi igual a como... Como estaba diciendo usted... Tráigas las sillas para acá y vamos a platicar. Porque... Como dijo usted la vez pasada, de aquella... Yo quiero meter... Mire, ese palo es del manzo, babo. Sí, y así grande, del grandote. Pero ahorita no está bien. Solo que... Ahí hay uno, mirá. Solo que ese sí queda cabal. No, queda adentro todavía. Ah, pues tengo un palo en el manzo. Ya, ya. Mire. Ya le reventó el volado a la... Zaira, vea. A usted le reventó. Mira, pues le arrancó la grampa, pe. Es que como tan bueno que está. Qué clavada. Y de los dos, mira. De los dos palos, pe. Qué clavada. No te van a salir las vacas, pe. Qué clavada. Qué clavada la que le han dado, hermano. No, hombre, al ver, po. No te la han sabido clavar. Bueno, muchas, miren. Aquí próximamente, dentro de unos años, aquí nos van a ver grabando, muchas. Aquí estoy cómodo. Tenía tiempo de no venir aquí. Con esas patitas delgaditas que tiene viaje para... Dentro de dos años, Francisco está durmiendo aquí con la pata. No, fíjese, Alfredo, que ya empecé. A dormir con la pata. Es que es bruto. Antes del año, empezó la pata. Antes del año, empecé. Sí, empecé. No, ya empecé. No va a ser en dos años, va a ser antes. Es que miren, pues, solo lo que yo estoy pensando, y tengo... Alfredo, vos te estaba diciendo, que al meter una máquina aquí para que me bote todo ese bordo de ahí y aplanar, me quedaría un gran muro ahí, va. De toda esta parte. Entonces, para eso ya empecé a comprar bloc. Ya compré dos camionadas. Dos blocs he comprado. Voy comprando un bloc cada que me acuerdo. Un bloc por año, va. Un bloc por año. Entonces, lo que voy a hacer es un muro ahí. Hago un muro ahí y todo eso. Este solar mide 20 por 25. Para que veas, Ayra. Aquí te quedas bien, una casa bien bonita. Con el... Con el... Cuando metas el carro se lava, miren. Allá adelante un jardín cito. Y una chupita empaventada. Acabas la entrada empavimentada y con las partes verdes, así. Jardín con grama. Arbolitos. Fíjate vos que en realidad, yo me lo imagino... Sí, sí está bien. Pero yo aquella parte era para el garage, para meter el carro. ¿Sí que no voy a tener los palitos? Sí, pero eso no creas... Después los va a volar. Eso no creas que van a durar tanto. Sí, van a durar, los palitos. Entonces, mira, haces allá para meter... A ver, para meter el carro. A este lado haces un jardincito. Y haces aquí un pasillo. Este lado. Sí, porque la casa la pienso hacer en la esquina, ya. Para que todo el espacio me quede. Ajá. De frente. Imagina dónde anda la casa, así. Porque te queda bastante. Es que yo no te he dicho... El tamaño de la casa. Te he dicho la ubicación, va. La ubicación. Vaya, por ejemplo, hasta allá. ¿De dónde anda la niña, ve? De dónde anda la niña para arriba, para la esquina. ¿Ves? Hasta allá, ve? Ajá. Entonces, ¿qué pasa si hago...? Subiendo la escena. ¿Qué pasa si la hago ahí donde ella anda? Que me queda todo el espacio que es de allá, donde ya sembré árboles frutales, desnutridos. Y todo este espacio... Mira, que el palo de mambo está bien chulo. Sí. ¿Aquí vos regalas tus palitos? Es que yo no vengo aquí. Yo no me mantengo aquí. No te digo que tenía tiempo de no venir, pues. Ah, es que ahí arriba queda la cancha. Sí, la cancha ahí está cerquita. Allá es donde se van todos los bichos, para que el amante va a amontonarse. Bueno, antes los escueleros, para allá agarrados. Otro, otro, abajito del muro de aquí. Para la calle. ¿Vos viste alguna vez a alguien ahí? No sé. ¿Rabos me contaste? Ajá. ¿Vos viste a alguien ahí? Ay, qué onda. ¿Cómo hay un muro ahí? Increída la bicha. Ni hablaba. Estaba ocupada la mano. ¿Cómo te iba a hablar? Le iba a interrumpir. No podía hablar la mano. Qué bonito se siente el luchar. Bueno. Volver aquí. Espérate que me lo entreviste. Qué bonito. Ay, ay, ay. Esto, pero ya se están queriendo salimos. Sí, ya me imagino. Bueno, este señor se rompió. Sí, ya están queriendo salimos. Es gallina de Guinea. Es gallina de Guinea es el nombre. Ajá, ese es el nombre. Pero coquecha les dicen. Bueno, no está bien. Gallina de Guinea. Pato también. Es que aquí tiene varios animales. Mira, tened cuidado porque Alfredo le va a echar a la bolsa. ¿Cómo que si caben en la bolsa? Yo les digo una cosa, no son míos. ¿Cómo que me diga que soy? Es que yo no dije en qué bolsa. El de la máscara que es echa una cosa, se mete otra o se saca una y se saca otra. ¿Y usted no? Usted no se puede meter una y se saca otra. Yo no sé usted, yo no sé usted, pero yo no. Ay, ay, ay. Bueno, muchas, entonces aquí es donde vamos a hacer ahorita los videos. Y como les digo, tal vez más adelante este video va a quedar para la historia. De cómo estaba este lugar y cómo va a estar de aquí dentro de uno. Cuando joven era yo. Ajá, aquí antes todo esto era monte. Ya llevo 80 años, ya llevo tres bloques. Te voy a hacer que te trajes esas palabras. Lo que veo es que Francisco está bien relajado. Pero como que le pique el lomo. Vamos a ver las gallinas de guinea a ver si ya las puedo mostrar. ¿Cuáchen? Ahí anda, ¿verdad? Ahí están las gallinas de guinea. Yo no sabía que ser cansado. Ahí anda en las gallinas de guinea. Y si quieren saber por qué se están riendo los bichos, por ese chucho. Rasquín. Que tiene rasquín. Sean serios muchachos. Bueno, procedemos entonces al siguiente video donde les vamos a mostrar este algo que traemos. Para que ustedes, porque les dije yo que bonito se siente recordar y venir a lugares donde pues ya tenías mucho tiempo de no venir desde que estabas pequeño y todo eso. Este de aquí, vamos a recordar en los siguientes videos. Van a recordar algunos de su infancia. Con las cosas que traemos ahí, miren. Hoy las encontramos por ahí. Así es que cuídense mucho y sigan viendo el próximo video. Bye.